Los representantes de la junta nominadora para nominar a los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia concluyeron este sábado la cuarta ronda de entrevistas a los postulantes a magistrados y en este caso ya están listos para dar el próximo paso. En la jornada comparecieron nueve aspirantes a los cargos de magistrados a la próxima Corte Suprema de Justicia y en total suman 47 los profesionales del derecho que fueron entrevistados esta semana por la junta nominadora. El primer aspirante de esta jornada fue el abogado Oliver Gerardo Erazo, quien considera que si un magistrado no es transparente, nunca podrá aplicar justicia o ser independiente. ¿Qué es lo que debe de ser el estándar mínimo para un juez o un magistrado? La imparcialidad, la independencia y la competencia. Y yo me atrevería a agregar un cuarto en este momento en el actual estado de cosas que vive la nación. Transparencia. El magistrado que no sea transparente, el juez que no sea transparente, que no tenga dentro de su configuración personal y profesional transparencia, no podrá ser independiente, no podrá ser imparcial. Y cuanto más, si miente sobre sus competencias y sus herramientas profesionales, tampoco podría ser un magistrado ético y competente. El abogado Raúl Antonio Ramos Canales es del criterio que en el tema de las sedes hubo demasiada manipulación política. Siento que lejos de ser el tema de la zona, así como fue plasmado en la Constitución de la República, creo que lo que hubo fue que hubo demasiada manipulación política. No se estudió, no se leyó, hicieron lo que quisieron. Y siento que eso debe ser un tema que la nueva Corte Suprema de Justicia tiene que abordar y poderle dar paz y seguridad jurídica a la patria. En su comparecencia, Rebeca Lisset Raquel Ovando resaltó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho y la independencia de poderes en Honduras. Los poderes del Estado precisamente son complementarios, pero independientes entre sí y sin relaciones de subordinación. Todo poder del Estado es independiente y debemos de respetar precisamente esa independencia para fortalecer el Estado de Derecho. Nosotros, o sea, ni el Poder Judicial está sobre el Poder Ejecutivo, ni el Poder Ejecutivo está sobre el Poder Judicial. Todos deben de interrelacionarse para una mejora para el bien del país. Sandra Lisset Abel Arrajo destacó los valores que requiere un funcionario que está al frente de uno de los cargos más altos en el Poder Judicial. Las instituciones están obligadas a promover los recursos, a buscar las personas idóneas, pero nada de garantía de que la persona se va a apartar de esos lineamientos, que se va a apartar de su imparcialidad, de que se va a apartar de su ética. Creo que esto viene ligado al ser de la persona, a los valores morales que la persona tenga y en su compromiso con la justicia. Eso hace la diferencia del ser humano. Precisamente por eso se deben buscar personas íntegras, capaces, no solo profesionalmente, porque se pueden tener los conocimientos, pero carecer de lo más importante que es la ética. La abogada Tirsa del Carmen Flores Lanza es del criterio que Honduras merece justicia independiente. El tema de la independencia judicial es uno de los temas más importantes, uno de los retos más difíciles, pero de los que la nueva Corte Suprema de Justicia tiene que tomar acciones importantes. Y en ese sentido, para que exista un juez que entienda que su deber es la protección de derechos, tiene que ser un juez, como les digo, que haya sido nombrado por su capacidad a través de concursos transparentes, idóneos, a través de concursos que efectivamente midan la capacidad de los postulantes. El abogado Wagner Vallecio Paredes dijo que Honduras le debe de apostar a un verdadero cambio en el sistema de justicia. Creemos nosotros que Honduras necesita y debe de apostar por un verdadero cambio en el sistema de justicia en nuestro país y creemos que tenemos toda la voluntad, todo el conocimiento de toda la problemática que viene sufriendo la sociedad hondureña a través de los años de forma histórica y de forma de muchos antecedentes del actuar del Poder Judicial de Honduras. Walter Raúl Miranda Sabio considera que es necesario mejorar procesos para no impartir justicia tardía y disminuir la mora judicial. Se debe de mejorar en cuanto a la impartición de justicia en materia civil y en materia de familia que son los que más cargan los juzgados de la República. Puedo hablar particularmente del caso del departamento de Choluteca, uno va a los juzgados de familia y están supremamente cargados, pero también hay que concientizar a los jueces para que estos inviten a las partes a arribar consensos, conciliar estos asuntos porque hay algunas cosas que son meramente conciliables. Wendy Carolina Escobar Cantarero lamentó que Honduras ocupe el ranking 157 de percepción de corrupción pública, lo que considera una vergüenza para el país. Estamos en el ranking 157, el número 157 de países de acuerdo a transparencia internacional y niveles de corrupción, de percepción de corrupción pública. Eso es una vergüenza nacional. Y desafortunadamente pues tenemos que hacer algunas reformas normativas que impiden actualmente la persecución de este tipo de delitos, como por ejemplo me refiero específicamente a la ley del presupuesto que implicó que se debe haber un pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas para dar con lugar a formación de una acusación a una persona que ha manejado fondos públicos. Eso no puede seguir sucediendo. Mientras tanto, el abogado Walton Rolando Buloy Cabrera asegura que está en la capacidad de decirle a la patria que está listo para servirle en un puesto como magistrado. Creo en el Estado de Derecho. No es una mera declaración la que existe en la Constitución de la República. Como tal, se apoya en tres pilares que son los tres poderes del Estado. Si uno de esos tres poderes flaquea o flojea, es como una banca, no se puede detener. Bueno, entonces creo que con mi experiencia, mi idoneidad, mi capacidad, mi honestidad probada a lo largo de 45 años de ejercicio profesional, estoy en la capacidad de decirle a la patria, aquí estoy para servirle. La temática de las preguntas realizadas fueron en relación a trayectoria profesional e integridad, ética profesional y conocimiento jurídico. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. ¡Gracias!